Aquí en la Comisión para la Protección contra Ríos Sanitarios, pues estamos a cargo de todo lo que es la vigilancia de todos los establecimientos que expenden agua purificada. Llámese purificadoras, llámese despachadores, así como también fábricas de hielo. El titular de la Coprescam, Santiago Rodríguez Adán, informó que hasta el mes de agosto en el estado operan en la formalidad 484 establecimientos dedicados a la venta de agua, de los cuales 367 son plantas purificadoras, 117 despachadoras y 16 fábricas de hielo. La mayoría se ubican en Campeche, Ciudad del Carmen y Champotón, e indicó que continúan las verificaciones para constatar el cumplimiento de las medidas de higiene. Con el agua purificada siempre hemos mencionado que somos muy estrictos, muy estrictos con agua, porque es un elemento que todo el mundo consume. Y en el estado en que vivimos, que es caluroso el 90% del tiempo, pues creo que es algo que debemos de vigilar y muy de cerca. Destacó además que al modificarse este 2019 la Norma Oficial Mexicana de Agua para Uso y Consumo Humano, está dando otorgar los recursos de capacitación a los propietarios para que conozcan las nuevas medidas. Nos exigen que en despachadores, al entrar el garrafón allenado, debe tener una compuerta que cierre perfectamente, herméticamente. Y en plantas, pues el principal que tienen es no tener separado el área de llenado con el área de lavado. Pues lógicamente al lavar, pues estás generando toda clase de microorganismos patógenos que están saliendo de esos garrafones. Advirtió que de no respetarse las recomendaciones, los propietarios podrán hacerse acreedores a sanciones administrativas o a la cancelación definitiva del negocio. Hay situaciones en las que llegamos a una empresa, anotamos las anomalías, les damos un tiempo para corregir. Si siguen las mismas condiciones, suspendemos y le damos el tiempo para que corrija. Si aún así no corrige, pues ya lo que procede es una multa. ¿Y cuánto? Pues mira, andan alrededor de 3 mil, la más baja, a 12, 15 mil pesos. Con imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Tania Díaz.